El Centro Democrático defendió a Álvaro Uribe de los señalamientos de Petro, quien lo calificó de esclavista. Ese al que llaman esclavista dejó una nación llena de confianza. El partido de oposición destacó en un trino los resultados positivos del exmandatario y destacó lo que consideran efectos favorables en la economía y en el sistema de salud del país. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha sido objeto de críticas por parte del actual presidente Gustavo Petro, quien lo calificó de esclavista. En respuesta, el Partido Centro Democrático ha salido en defensa del exmandatario destacando varios logros de su administración. Según la colectividad, durante el mandato de Uribe, el desempleo en Colombia se redujo significativamente, pasando del 18% al 11%. El esclavista que redujo el desempleo del 18 al 11%. El esclavista que llevó la salud en régimen subsidiado de salud de 10.700.000 afiliados a 21.000.000. El esclavista que creó la protección al adulto mayor. El esclavista que redujo la jornada laboral de los trabajadores en Colombia de 48 a 42 horas sin reducir el salario. El esclavista que redujo la pobreza del 53,7% al 37%. Se lee en la primera parte la publicación del partido. Además, el Centro Democrático resaltó que bajo la gestión de Uribe, el sistema de salud subsidiado experimentó un notable crecimiento, aumentando de 10,7 millones a 21 millones de afiliados. También se implementaron medidas para proteger a los adultos mayores y se redujo la jornada laboral de 48 a 42 horas, sin afectar los salarios de los trabajadores. Otro de los logros mencionados por el partido es la disminución de la pobreza, que pasó del 53,7% al 37% durante los años de gobierno de Uribe. Asimismo, se destaca el incremento de la inversión extranjera directa, que subió de 2.100 millones de dólares a 7.000 millones de dólares. El esclavista que aumentó la inversión extranjera directa de 2.100 millones a 7.000 millones de dólares. A ese que llaman esclavista seguramente no dejó un país perfecto, pero dejó a toda una nación llena de confianza, esperanza y optimismo en una senda clara de orden, progreso y prosperidad. Finaliza el texto. El Centro Democrático concluyó que, aunque Uribe no dejó un país perfecto, sí logró que en la nación hubiera una mayor confianza, esperanza y optimismo, encaminada hacia el orden, el progreso y la prosperidad. Estas declaraciones se producen en medio de un contexto político tenso, donde las acusaciones y ofensas entre líderes políticos son frecuentes.